Tratamos de no encasillarnos en ningún género, es rock, pero no tratamos de decirnos somos heavy, somos pop, no, 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 no encasillamos en ningún lugar, para tener libertad de componer, porque como componemos todos en la banda, todos aportan ideas, todos aportan letras, entonces si vos te encasillas en un solo lugar, es difícil para el otro después tirar una idea, un tema, o un, no. Tratamos de no, está bueno, aparte se hace más variado el disco, si tocamos un rock, una balada, algo más melódico, después algo más para arriba, tenemos un rock, un rock al rock que es bastante heavy, y ese habla un poco más de la pasión, de lo que se tiene en el rock, el rock en sí, habla de eso de la letra, de todo lo que pasa adentro del rock, porque también es una actitud del rock, no es solo tocar un, es una actitud del rock que se lleva adentro, como el que toca cumbia, como el que toca folclore, lo lleva adentro, lo lleva adentro. O el tiempo, o la letra de las canciones, en que formato las ponen, se las ponen en balada, se las ponen en rock, como les van dando ese detalle. En los casos no puede ser otra cosa que una balada. Es como que una balada habla más de amor, viste, o de algo, de que perdiste algo también, viste, no sé, no hablan, no sé, matar a alguien que yo... Y los recorridos de cada uno de ustedes, digamos, en qué punto creen que se encuentran, Martín vos sos el que más trayectoria tenés, en el sentido de... Puede ser de tocando, no sé, sí, puede ser de tocando, pero sí, sí, estamos todos, siempre venimos tocando. No, 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 yo arranqué hace ocho meses como solista a grabar un disco, y en ese proceso encontré a Juan, que es mi profesor de canto, y bueno, de ahí decidimos, bueno, vamos a armar algo, Martín lo conozco de toda la vida, Martín vamos a armar algo con Juan, sí, ¿a quién llamamos? A Leo. Y así se fue dando todo, él también es amigo, entonces es como que todo, todo... Siempre volvimos a un proyecto, ¿no? Claro. Exactamente, un proyecto. Y ya habíamos trabajado anteriormente con algunos de los chicos, entonces eso también como que te va dando, ¿cierto? Vas ganando, te va. Te va permitiendo. Sí, va ganando otra gente. Y también, es que yo, en los chicos, yo los veo que son todos re buenos, buena gente y humildes, eso es lo importante, claro, ¿verdad? De pasarla bien y bueno, y disfrutar lo que haces. Eso ya es extra. Ya para mí, sí, eso estaba buenísimo, porque pasa por ahí también un poco, disfrutarlo. ¿Flanger qué sería? Como ese... Claro, ¿viste la distorsión de la guitarra? Bueno, es un pedal también de efecto que le da un sonido, otro sonido, el quinto a la guitarra, que le aporta un sonido. No sé por ahí cuál le puedo explicar el juego que está listo. Sí, es como el efecto que tiene un viento, digamos. ¿Ustedes se pretenden eso? Sí, lo pensamos porque es difícil encontrar un nombre para una banda. Hoy en día, con tanto nombre que hay. Con tanto nombre. Y queríamos una palabra concisa, que sea una sola palabra y no varias mujeres. Sí, sí. Entonces, lo conseguimos pensar y por ahí tiramos ese nombre. No pensamos el fundamento de... Claro, no la idea relacionada con la banda. En realidad, sí va a llamar... Sinapsis. Sinapsis. Las conexiones de la... Conexiones de la... Conexiones de la... Conexiones de la neurona. De la neurona. Y como ya estaba... La música de la neurona y todo eso, estimula... Ahí sí tenía una lógica el nombre, pero... Como estaba, creo, una banda que tenía el nombre, tuvimos que cambiar de nombre. Sí, sí. ¿Registraron el nombre todo legal? ¿Hicieron o...? Estamos haciendo todo eso, sí. Los temas, sí. Por la verdad, los temas, sí. Claro. Bueno, hicimos. Bueno, ¿y qué se viene ahora? ¿Continuamos con la balada o algo más...? Ahora vamos a ir a mirar. Vamos a ir a una canción propia, otra más. Bueno. Sí. Escrita para acá, por el maestro. ¿Cómo se llama la canción? Creo que a partir de esta canción, me parece que nos venimos todos. Sí, esta canción fue la canción unión, me parece a todo. ¿Cómo se llama? Inventaré. ¿In? Inventaré. Inventaré. Una excusa. Un pretexto. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Sintensa mi ansiedad, un riesgo de tus labios, yo quiero conquistar. Inventaré cien excusas cada día, mi pretexto se lucía, si hace falta para parte. Inventaré en el cielo un mundo nuevo, como el azul lucero, si hace falta para parte. Cuando marco juntos en esas sueños, ni ilusiones ni soledad, tus ojos me libres de manera en la oscuridad. Inventaré cien excusas cada día, mi pretexto se lucía, si hace falta para parte. Inventaré cien excusas cada día, mi pretexto se lucía, si hace falta para parte. Inventaré cien excusas cada día, mi pretexto se lucía, si hace falta para parte. Inventaré cien excusas cada día, mi pretexto se lucía, si hace falta para parte. Inventaré en el cielo un mundo nuevo, y un cometa azul lucero, si hace falta para parte. Intentaré. ¡Gracias!